La Sáquete echa a la playa No es lo de Semana Santa que los naranjos ¿Cuántos días ha trabajado? Las lóminas las quemé De esas que me dieron cuando trabajé ¿Pero cuántos días en total, más o menos? Más o menos ¡B***! Voy a ir, voy a ir, voy a ir, voy a ir ¿Dónde va a dar? Va a dar sangre, va a ser ¡Súca! ¡B***! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Másクに! democrats de la máquina lifting de la comida Llegaba el agua del restaurante. Había subido la marea. Y la encontré porque estaba la paellera a agarrar. Entrometida entre las piedras de Chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y a ver toda la mente para decirlo así. Así yo no quiero arroz, yo no quiero arroz ni en China, vamos. ¡Ali! 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 ¡agint right! ¡Ali!